El distrito de Odaiba, una extensa isla artificial localizada en la bahía de Tokio, vivió tres días de celebración a México con música de mariachi, artesanías y antojitos mexicanos como atractivos. Organizada por el Grupo de Intercambio Cultural Fiesta Mexicana, el festejo se prolongó del sábado a lunes en el marco de la celebración de los 206 años de la independencia de México. El presidente de la organización en Odaiba, Mimura Idehiro, señaló que con estas actividades tratan de mostrar la importancia de tener amigos. Durante los festejos, los asistentes pudieron disfrutar de funciones de los mexicanos. Contribuciones de lucha libre al estilo mexicano, protagonizadas por peleadores japoneses y también de música mexicana con cantantes japoneses. Con información e imágenes de Yui Ajimura, colaboradora, Notimex.